Hola, hola a todos. Probé ayer hacer un primer Vivo y tuvo tanto éxito que ahora no sé cómo voy a conseguir aprender a hacer Twitch y Vivos de una forma estructurada, pero ya hay unos de ustedes que se propusieron y vamos a trabajar en esos próximos días. Y también tuve una idea para mejorar mi conexión, entonces estoy en eso y perdiendo tiempo. Y bueno, la verdad es que me tengo que ir dentro de poco porque voy a cenar afuera y que ya son casi las seis y media de la tarde, pero no voy a usar la ruleta, me dijeron que se llama la ruleta, no la voy a usar hoy. Porque no tengo mucho tiempo y si me dice documental o si me dice no sé qué, que me va a durar un álbum entero, no puedo. Y bueno, además que hay una banda que hace más de un mes que varias personas me reclaman y que no escuché todavía. Y bueno, como yo no sé nada y que no me recomendaron discos enteros, etcétera, sino un par de temas, voy a escuchar esta par de temas. Y este grupo se llama la Bela Puerca, Bela Puerca, y es de Uruguay. Y nada, ni tengo la menor idea, me dijeron que está buena. Aparte de eso, no sé, me parece cool así probar y entonces elige Zafar y también me aconsejaron el viejo de la misma banda. Entonces eso vamos a escuchar y voy a ver qué tal. Porque la verdad, yo veo que son un montón, dos, cuatro, seis, ocho, nueve, nueve. Entonces no sé, me imagino que no tocan blues. Pero aparte de eso, no sé. Entonces vamos a escuchar eso y lo bueno es que me va a seguir toda la noche si pega. Vamos, vamos a ver. Soy de la ciudad con todo lo que ves. Con su ruido, con su gente, consume vejez y no puedo evitar el humo que entra hoy. Pero igual sigo creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena a los demás. Compro aire y si es puro, pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme. Me voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. Me encontré con la gente que sabe valorar, que de turista en la capital han sabido vagar. Y no ha encarado al fin la cruda realidad de respirar hollín, de llorar alquitrán. Y empiezo a envejecer sudando mi verdad. Criado pa' toser, con mucha variedad y a dónde ir a parar cargando con mi olor. Deberíamos andar desnudos pa' sentirnos mejor. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme. Me voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. Me voy silbando y sin rencor y sin rencor y sin rencor. Soy de la ciudad con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, con su mevejez. Y no puedo evitar el humo que entra hoy, pero igual sigo creciendo. Soy otro carbón, no voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y ser puro, pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme. Me voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. Me voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. Me voy silbando y sin rencor y sin rencor y sin rencor y sin rencor y sin rencor. Así como una especie de Big Bend, con un montón de instrumentos y todo. Y me encuentro así con un tema que está muy delicado. No sé si se traduce bien así, que está preciso, trabajado, quieto, pero con muchísima armonía. Todo suena fantástico. Desde el trabajo de la batería. Es interesante porque se escucha en la mezcla. A la vez hubo un trabajo muy interesante, muy ligero. Y también que... No sé cómo puedo explicar, pero... Como si el micrófono de otros instrumentos o la batería agarra otro tipo de sonido. No, hay una mezcla rara en la... En la... Ah, la gosques. En la caja grande. Cuando se escucha, se escucha otra cosa. Me... No, obviamente no... La inspiración y las ideas y las fantasías que vienen con un tema, especialmente cuando lo escuchas así por primera vez, tienen influencias exteriores o interiores. La... La portada del disco. El... Así el mantra, me voy. Eh... De... De este tipo de canciones que, ah... Que obviamente... Pega muchísimo para caminar. No sé. Yo siempre tengo mi lista así desde hace rato. Como... Como puro parisino. De... Los temas que pones así en tus auriculares. Y... Caminas. Bueno, tengo que caminar media hora, 40 minutos. Me meto en un buen estado y tengo un... Un... No sé. De... De este tipo de música que hacen que miras a la ciudad y te parece más linda. No sé si... Si me explico bien. Es que... Cortando el sonido, poniéndote en una burbuja de... De... De música. Y después, sin el sonido, miras así... Alguien vendiendo... Algo... Una vieja que está cruzando... Así la... La ruta. Niños que están jugando. Lo que sea. Aún... Taxistas que se están peleando. Pero... Con este tipo de sonido así andas y miras y... Va mal. No sé. Bien... Yo tengo una... Una gran variedad de... De... De temas así. Que sean en francés o en inglés. Que... En varias ocasiones tuvieron este... Este... Este papel... En... Así de... De banda original de... De... De mi vida. De cualquier momento. Me... Me encantó este tema. Me pareció muy... Me pareció hermoso en el mejor sentido. No sé. No sé. No sé. Delicates. O sea... Hay algo de... Que sea en la voz. Y... Estaba pensando también... Bueno... Es la... La... Creo que la segunda... Banda uruguaya que escucho en el canal. Bueno... La verdad que... Yo tengo que escuchar más de... No te va a gustar. Porque me encantó... El único tema que escuché de ellos. Que era como... Julita Venegas. Que sonaba... Pfff... Genial. Y... Y entonces... No puedo hacer... No... No puedo hacer... Ni un paralelismo con... Con el rock argentino. Por lo menos. Y con el rock chileno. O... O... Nada. Pero... Y... Estos dos... Había una... No sé. Una especie de expresión de tranquilidad. Y que me estoy confundiendo también con el... Con la caricatura de... De Guise Aquino en... Américas Anónimas. Y me gustaría saber un poco cuál es la... O sea... Cuál es la percepción... De la cultura uruguaya. Si... Si esta impresión de... De tranquilidad... Que... Que se transmite así. Que viene así como primera impresión. Pero no es totalmente neutro. Es que... Uruguayos famosos acá... Y... Siempre se vuelve... Para los latinos. Y especialmente para un tipo como yo. Volvemos a los... Los futbolistas. Y bueno... Y en el PSG... Tuvimos... Unos uruguayos. Pero... El... El matador... Ufff... Y él también... Tenía un... Así... Expresaba una tranquilidad. Yo me acuerdo... Leer así... En las revistas... De... Deportistas... Francesas... Que... Wow... Pero qué tipo... Tan... Tan increíble... Cuando se vuelve a... A Uruguay... Tomar colectivo... A él le gusta la naturaleza... Tomar mate... Cazar un poco... Pero... Y... Obvio... Otra persona... Otra figura... Que... En la historia recién... Para... Para un extranjero... Pepe Mújica... Que para la gente que trabajan... En política... O que estudian ciencias políticas acá... Es un... Es un ejemplo... Muy, muy, muy particular... Que se estudia... Eh... Se... Se estudia... A la vez... La comunicación... La forma de... De... De considerar... El poder... La forma de cambiar las cosas... Y también... Un camino... Personal... Interesante... Muy interesante... No sé... Y entonces... Así... Eso al... Cuando... Cuando yo puedo ver... En los comentarios... Que hay mucha más intensidad... Del... Otro lado del... De río... Me pregunto si eso... Es... Un... Un prejuicio... No más... Una especie de caricatura... Que me estoy haciendo... O si tiene más que ver con... La población de la gran ciudad... De Buenos Aires... Con... La población de un país... Más chiquito... Aún... Si... No es... Tan chiquito... O sea... Por estándares europeos... Tendría que mirar... Pero... No me parece que es tan chiquito... Uruguay... Y... No sé... Me... Interesante... Interesante... Porque la verdad que... Yo siempre asociado... Los dos países... Porque... Entre esos dos países... Mi... Mi madre pensaba... En... 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 que Francia con Bélgica tal vez, pero Bélgica es otra cosa porque tienen dos idiomas, dos culturas, es un país tampón de una cierta forma y si tienen una cultura política distinta, hay muchas cosas que son diferentes y me imagino que igual con Uruguay, pero me gustaría saber porque no sé mucho, no sé mucho. Puede ser que sobre la política sé más de Uruguay que de Argentina, pero aparte de eso no, que divague total sobre la vela por acá. Solamente quería ver, hablando de Uruguay, el tamaño. Para darme un, para tener una idea, 166.000 kilómetros carés, Sí, entonces, es más grande que Tunisia, más grande que Grecia. Sí, sí, el tamaño de Senegal de Siria, más o menos. No sé, para los estándares europeos, es un país de un tamaño más grande que Portugal, que Hungría, no sé cómo se dice, que Austria, que República Checa, que no, 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 no sé, que no, es un país grande. Para nuestros estándares es un país grande. Es solamente que Argentina es un país gigante para nuestros estándares. Francia es el país más grande de Europa, y aún así, Chile le mete casi 100.000 kilómetros cuadrados. Y entonces Argentina no, ni hablo de eso. Argentina, no sé, cinco veces más grande, algo así. Bueno, seguimos. Después de este divague total, mi micrófono no era cortado. Bueno, vamos a ver qué tal en vivo. Vamos a ver qué tal en vivo. Me recomendaron un video en vivo en los comentarios. Y es el viejo. A ver si me funciona. Parece que sí. Y a ver si es así. Bueno, eso es... Estejar para sobrevivir 20 años. A ver. Supuestamente con este que se va a bloquear el video, ¿no? Y vamos. Estamos yendo. Sí, señor. Hubo la canción que marcó un antes y un después de todos nosotros y de toda la historia. Se llama El Viejo y va para ustedes. Saludos. El Viejo y va para ustedes. ¡Gracias! 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 Es así de un grupo con viento, así un Big Bang, como dije. Suena... ¡Poh! Me imagino que hay algo de edición, pero no estoy tan seguro. Entonces hay dos cantantes, tres no sé cuántos, bueno son nueve. Eran traducidores en lenguaje de señas, ¿no? A la derecha del escenario. Eso sí, eso sí. Algo importantísimo. Importantísimo. Me brilló también porque hice la reacción al documental El Mejor Público del Mundo. Y pregunté, de una forma semi-inocente, si todo el público era argentino o si era algo que era compartido con los países vecinos. Y bueno, pueden ver en los comentarios que todo el mundo me dijo que no, que es 100% argentino. Bueno, yo tenía mis dudas y si yo pregunté eso es porque, como ustedes saben, yo tengo conexiones con el Paraguay y yo sé que, por ejemplo, a todos los gran conciertos, la mayoría no se van a Asunción. Y que los de Asunción se tomen el bus y que lleva bastante horas pero se van a ver los conciertos en Buenos Aires. Y igual, viendo, obviamente que no hay 5 o 10% del público que son paraguayos en los conciertos. Eso queda muy claro. Pero que es algo global, hay algo de cultura que supera tal vez la nacionalidad, ¿no? Bueno, no sé, porque cuando veo eso, la energía me parece igual, la comunión entre el público y el grupo me parece fantástico. Escucho así la gente cantando, veo así un océano de gente, bueno, un mar, un mar de gente, pero en un estadio. Y transmite una energía buenísima ver así toda la gente cantando y todo. No, yo quiero escuchar otro. Voy a tener el trazo a la mierda. Sí, voy a escuchar otro. Voy a escuchar otro, pero yo no tengo más consejos, entonces... Voy a poner Pera Puerca en YouTube. Eso es el show completo, ¿no? ¿Qué sería? Va a escampar. Bueno, va a escampar porque hay Zafar que escuche. ¡Ay! Zafar sería interesante verlo. Ya que lo escuche encima en este concierto. Bueno, vamos a seguir con el programa de escuchar esos dos temas, pero voy a escuchar el segundo en vivo también. Así que sí o sí me van a nuclear el video. Pero no importa. Primero voy a poner... y interesante porque es en el mismo vivo y... y nada, yo lo tengo todavía presente este primer tema. Aún si se está mezclando ahora con los vientos de... del viejo. Wow. Todo me gustó. Todo me gustó. Todo me gustó. Hasta la... hasta la... Yo soy súper sensible en eso, en... en la forma... la energía de los artistas en el escenario. Su forma de mirar, de sonreír, de... 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 de jugar entre ellos. Todo eso me... me produce... sí me produce una simpatía. No sé si se dice así. O... una... una emoción... me... ya es una gran parte también de... de mi afición para un grupo. Bueno. Hablando de eso. que la静 poste está... así. Soy de la ciudad con todo lo que ves Con su ruido, con su gente Consume vejez y no puedo evitar El humo que entra hoy Pero igual sigo creciendo Soy otro carbón No voy a imaginar La pena en los demás Compro aire y si es puro Pago mucho más No voy a tolerar Que ya no tengan fe Se bajen los brazos Que no haya lucidez Me voy Volando por ahí Y estoy Convencido de irme Voy Silbando y sin rencor Y estoy Zapando del olor Encontré con la gente Que sabe valorar Que de turista en la capital A un sabido banal No encarado al fin La cruda realidad De respirar De respirar los jiu De chorar en mi tránsito De este ovejecer Estorando mi verdad Criado pa' toser Con mucha vallera La ronda irá para Cargando con mi olor Deberíamos andar de nudo Mejor me voy, volando por ahí y estoy, convencido de irme voy, sin barco y sin rencón y estoy, zafado del olor. ¡Gracias! 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 Mejor me voy, volando por ahí y estoy, convencido de irme voy, sin barco y sin rencón y estoy, zafado del olor. ¡Muchas gracias! ¡Feliz cumpleaños, muchachos! Gracias a mí. entonces sería música para fumar porros ni me di cuenta necesitaba así el plan del tipo fumando el porro en primer lugar pero la verdad que da muchísimas ganas de estar en el público porque hay hay una mezcla bueno desde mi perspectiva hay una mezcla de de fervor de pasión de excitación por la música y también una tranquilidad todo parece re re cool es que todo eso era muy cool ellos en el escenario parecen cool se parece que están tocando entre amigos no pasa nada en serio así que el tipo fumando su pucho todo tranqui se mira mueven no pasa nada bueno tal vez me aluciné con la traducción en lenguas de signos no porque no no estaban más pero no todo 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 super cool estoy ay estoy tratando de acordarme bueno entonces hay tres cantantes como no no sé si el guitarrista canta en otros temas o si es porque es su tema que él compuso o si son cosas que pasan hay una energía super buena que sale de este grupo tal vez por el porro tal vez me estaba trayendo así memorias de de así de ciertos grupos ciertos conciertos en algunos momentos de mi vida especialmente alguien como yo que estuve mucho de de cosas intensas de experiencias intensas en conciertos que sea porque largo porque violento porque 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 por todo pero también me fui a encontrar así esos momentos que son si una comunión y al mismo tiempo te te lleva una felicidad yendo y volviendo o sea sales de ese concierto y estás gritando cantando en la calle ¿no? bueno no sé yo la yo lo haría así sería en un estado segundo vamos a decir y nada hablando con la gente en la calle caminando para ir no sé dónde ay qué cool bueno y además me dijo feliz cumpleaños entonces era perfecto me imagino que hay más que dos temas ¿no? y también así todas las preguntas que tuve sobre sobre Uruguay no sé si así mi mi metáfora de 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 Cavani como ejemplo de Cavani y Pepe Mujica como ejemplo ilustración de Uruguay y precisa obviamente que no pero a veces así en la caricatura no sé mejor preguntarnos mejor preguntar y también me da la oportunidad así de 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 hablar de nuevo así de 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 Guisha Aquino porque si es una caricatura hay algo cierto y me gustaría saber lo que es cuál es así la la relación porque si también de una perspectiva externa la situación parece distinta muy distinta pero no no tengo la menor idea de por qué y ustedes tal vez un poco más cuáles son así para que se nada bueno voy a parar con esto porque ya tengo retras pero muchísimas gracias para los que que vieron eso y y bueno estos temas le voy a escuchar un montón ya lo sé un montón y en el auto directo directo antes aunque se sube el video en YouTube que ya estará escuchando los temas otra vez en el auto pero por ahora voy a parar 36 minutos justito un abrazo gigante gracias merci infiniment a todos y a todas vamos a hacer el video bla 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 vamos a seguir en contacto voy a poner el enlace para el canal de Twitch no sé muy bien cómo funciona aún para agregarme entonces voy a poner un enlace a ver si me encuentran hay unas personas ya que me encontraron entonces vamos a ver y bueno y cuando somos así algunos en Twitch vamos a empezar a ser vivos entonces les espero y y ya una vez que están probamos dale un abrazo y nos vemos pronto chao chao y Gracias.